Bueno, mi nombre es Ovidio Delgado Alonso y soy desde hace un año el responsable diocesano de misiones y de obras misionales pontificias aquí de la diócesis de Plasencia. A parte de este cargo, pues, soy párroco también en Jerte y Tornavacas y doy clases en el seminario y en ciencias religiosas. Y el objeto, pues, de esta rueda de prensa, de la convocatoria de esta rueda de prensa, pues, es la presentación del Domum, de la campaña del Domum de este año 2016. Es una costumbre que habíamos perdido aquí en la diócesis y que creemos que es bueno darle el relieve y la importancia que tiene esta jornada en la Iglesia. Primeramente, aunque es conocido por todos, ¿no?, ¿qué es el Domum? ¿Qué es el Domum? Pues, el Domum es la jornada o el domingo mundial de las misiones, en el que la Iglesia, nos preocupamos, por así decirlo, de esa otra parte de la Iglesia que tiene necesidades, que necesita ayuda y que está en territorios de misión. Este año se cumple el 90 aniversario, la 90 jornada de este Domum, de este domingo mundial de las misiones. Simplemente decir, yo creo que es bueno poner de relevancia, poner en valor lo nuestro, es decir, nuestro país manda 13.000, tiene 13.000 misioneros españoles repartidos por los cinco continentes, en más de 140 países. Los misioneros, como bien saben ustedes, siempre que sale un misionero, goza de gran aceptación por el labor, por la labor que hace y por el trabajo que desempeña, a veces en condiciones muy difíciles, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretende en esta jornada, en este domingo mundial de las misiones? Pues sobre todo es dar a conocer a nuestra Iglesia, a la Iglesia que peregrina aquí en Plasencia, pues cómo colaborar, cómo colaborar con esta jornada, ¿no? Pues primeramente, e importante, y a veces pasa desapercibido, pues es primeramente una colaboración espiritual. Es decir, los misioneros pasan en muchos países por dificultades. Muchos de ellos se entregan hasta su vida por el anuncio del Evangelio. Y la oración desde aquí es importante. Y también, como no, la ayuda material y la ayuda económica para la evangelización, y no solo para eso, sino también para la promoción social de los lugares de misión. Es verdad que a veces en estos lugares, pues es difícil un desarrollo humano e integral pleno, y por eso es importante la colaboración. Decir un dato que es también importante poner de relieve, que España es el segundo país del mundo detrás de Estados Unidos que más aporta para esta tarea. Unos 13 millones de euros, casi 14 millones de euros. Y pasando ya, por así decirlo, al núcleo de esta jornada, de este domingo, pues el lema, como tienen ustedes en el cartel, el lema es sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Es una invitación que nos viene haciendo continuamente el Papa Francisco, que nos invita, no solo a los misioneros, sino también a todos nosotros, aquí, cristianos, en este primer mundo, por así decirlo. Nos invita a dejarse, pues, salir, salir de nuestros intereses, de nuestros propios bienes para ayudar a aquellos que lo necesitan, para anunciarles verdaderamente el Evangelio. Como decimos, pues, ¿qué es lo importante del don? Aparte de la ayuda económica que es importante y de la oración, pues sobre todo es hacernos a todos los que estamos aquí partícipes de esa actividad misionera que nuestros misioneros, en este caso españoles, pues, hacen y desempeñan y que a veces no es valorada. Algún dato relevante para concluir mi intervención, pues, simplemente decir que nuestra diócesis de Plasencia tiene 63 misioneros en activo. 43 de ellos están en América, 13 en África, 5 en Asia y 2 en Europa. Y respecto a una de las cuestiones que se trata siempre, pues, ¿cómo van las campañas económicas y las aportaciones económicas? Pues, como ha pasado en muchos niveles, no solo de la Iglesia, sino a otros niveles sociales de nuestro mundo, pues, con la crisis y con las dificultades que estamos viviendo y que están viviendo muchas personas, pues, las aportaciones han bajado, han bajado, y es lógico y es normal. Por eso también esta rueda de prensa tiene el objeto de eso, ¿no?, de animar y seguir, pues, animando e invitando a la gente a que siga ayudando a estas personas que tienen necesidad. Pues ahora cedo la palabra a Evaristo, que es un sacerdote que, bueno, ahora se presenta y nos contará un poco su experiencia. Soy Amán Evaristo, de Costa de Marfil, de la diócesis de Gran Bazán. Hace unos años que estoy aquí en España estudiando Derecho Canónico. Después de tres años de estudio en Salamanca, mi obispo, como él quería que continuara la tesis de doctorado, me ha mandado a don Amandeo, que estaba aquí como obispo, diócesano de Plasencia, para que me quede aquí ayudando a la diócesis de Plasencia, en una parroquia, y también la diócesis de Plasencia pueda también sostener mis estudios. personalmente es una práctica de lo que estamos hablando aquí hoy, de la jornada mundial misionera. ¿Por qué? Porque en esta tarea hay posibilidad de formar a los sacerdotes que están de otro país, que no tienen todas las estructuras para poder hacer funcionar bien la diócesis. Entonces, la diócesis de Plasencia nos ofrece los medios para poder formarnos, ayudar a nuestros obispos, que no tienen medio a hacer los estudios y luego volver a ayudar a la diócesis. Y también nosotros, la diócesis de Plasencia nos ayuda a poder expresarnos como sacerdotes, a compartir la fe con los demás. Yo quería subrayar que un misionero es un enviado, una persona enviada por la iglesia. Nadie por sí mismo puede ir a cualquier sitio y actuar en nombre de la iglesia. Hay que tener un mandato. Entonces, yo quería agradecer mucho a las autoridades eclesiásticas de Plasencia, desde el obispo Amadeo hasta nuestro administrador decésano, don Francisco, que está aquí. Y es lo que puedo decir. Si crees que a mí tiene los micros y queréis preguntarle alguna cosa a él, se lo preguntarle. Y desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene que vayan los misioneros a los países que no tienen tantas oportunidades como tiene, por ejemplo, España? Vale. ¿Me puedo repetir la...? Sí. Quiero decir que, ¿cuál es la importancia de los misioneros en países como el tuyo, por ejemplo? ¿Por qué son tan importantes? Para que la gente sepa la importancia que tienen todos. Vale. Muy bien. Es que la acción misionera es la acción de Cristo, es la acción de la iglesia. Y cada cristiano tiene que anunciar a Cristo a todo el mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de Costa de Máfil, llevamos solamente 100 años de evangelización. Y España, que es una madre de la iglesia, entonces, necesitamos mucho de España. mucho para crecer la fe, para vivir la fe, para tener un nivel más más alto de la fe, si me puede expresar así. ¿Alguna cosa? ¿Vamos a pasar? ¿Sí? ¿Sí? Eso más se ha dicho algo antes. Se ha dicho algo antes. Bueno, como hay que decir primero el nombre para que nos identifiquéis, yo soy Francisco Rey Coballo y soy el administrador diocesano en este momento de la diócesis, que es tanto como decir que soy el que tiene los derechos y obligaciones del obispo diocesano. Bien, para mí el domo yo lo resumiría en tres flases. Un primer flash sería, el domo debe ser una renovación de la vida de fe entre nosotros. Si se va a transmitir algo a algún sitio es porque uno está entusiasmado con ello. Nadie va a anunciar fuera lo que no vive con ilusión. Entonces lo primero debe ser para todos los cristianos, en este caso estamos hablando para los placentinos, la diócesis de Plasencia, que tiene que ser ver cómo están viviendo ellos su fe. La mejor ayuda a las misiones será que todos vivamos la fe con ilusión, con ganas y que practiquemos, que la práctica es donde se ve realmente lo que hay en los corazones. El segundo punto sería orar, rezar. El domingo pasado veíamos en la primera lectura la misa que mientras Moisés oraba, el ejército de Israel vencía. Nosotros tenemos un ejército que no es contra hombres, no es contra seres de carne y hueso, como nos dice San Pablo, sino que es contra los poderes del mal. Nosotros tenemos que luchar contra la soberbia, contra la avaricia, contra la envidia, contra la lujuria, contra la ira, etc. Y para eso necesitamos la ayuda del Señor. Y lo mismo, para que los misioneros puedan desempeñar su labor en tierras de misión, necesitan la ayuda de la oración, de los que, valga la expresión, estamos en la retaguardia. Por tanto, aparte del testimonio personal, con entusiasmo de nuestra fe, la oración por los misioneros y por las personas que viven en esos países. Y tercero, ya se ha dicho, pero yo voy a insistir de nuevo en ello, es la ayuda económica. Decía antes don Ovidio que puede haber bajado, naturalmente, si estamos en tiempo de crisis económica entre nosotros, se tiene que notar. Pero, sin embargo, yo creo que tenemos que seguir teniendo en cuenta la importancia que tiene. Nos acaba de decir don Evaristo que necesitan ayuda para todo, por ejemplo, para formar incluso a los sacerdotes allí. Porque la misión no es solo que haya cristianos, es también que haya, como nos decía él hace un momento, las estructuras de la diócesis necesarias para que todo aquello pueda desempeñar su labor con eficacia y con medios. Por tanto, la ayuda económica, a unas veces la prestamos directamente a unos sacerdotes, otras veces se presta, pues enviando para que allí en cada país, en el sitio de la misión, haga lo que crea más conveniente. Pero es necesaria también nuestra colaboración económica. Ha dicho el Papa Francisco en alguna ocasión que no es de verdadera la que no llega al bolsillo. Y esto es especialmente aplicable a esta jornada que vamos a vivir el próximo domingo, día 23, como jornada mundial de las misiones. Si hay alguna pregunta, como decíais antes, pues bien. Y cuando se acaben las preguntas, pues ponemos el punto final. ¿De qué manera se va a vivir este hórum en la diócesis? Sí. Mira, primeramente, pues lo que se suele hacer todos los años. Es decir, desde la delegación de misiones, desde este organismo diocesano, se envía todo el material preparativo para esta jornada a las parroquias, colegios y comunidades religiosas. Es decir, y luego ya cada comunidad, cada parroquia, cada colegio, lo hace de diversas maneras. Por ejemplo, hay parroquias repartiendo los famosos sobres. Es decir, los famosos sobres y colectas, que es la mayoría. En este fin de semana, las colectas de la parroquia, de las parroquias de la diócesis, son para esta jornada. Los colegios. Pues los colegios, no solo esto, sino que hacen actividades con los niños. A veces hacen festival de la canción. Es decir, en Trujillo, por ejemplo, tienen un festival de la canción, de la canción misionera. Todo para recaudar dinero de alguna manera y actividades. Y también los conventos de religiosas, que ayudan con la oración, como decíamos antes, y económicamente también hacen su aportación, su granito de harina. ¿Algún detalle más respecto a lo de las aportaciones? Pues, en el año 2015, aquí tengo todos los datos de los últimos años, en el año 2015 se recaudaron en total 98.159 euros. Pero, viendo... ¿En la diócesis? En la diócesis, sí, sí. Hablo de la diócesis de Plasencia, sí. Pero viéndolo, por ejemplo, en un arco temporal desde 2008, en 2008 fueron 127.000 euros. Es decir, ha habido una bajada, como comentábamos, una bajada, si no considerable, importante. Y es importante lo que ha dicho don Francisco, lo que hemos dicho sobre la ayuda económica, porque no somos conscientes de lo poco que necesitamos aquí, de lo poco que una ayuda pequeña, el bien que puede hacer allí. Es decir, este año el vídeo del DOMU trata también de esto. Es decir, una pequeña ayuda, una pequeña aportación. Aquí es, a lo mejor, una ayuda grandísima allí, por poner un ejemplo. Es decir, aquí un coche lo vemos normal, tener un coche, pero allí no. Es decir, y si bajan las aportaciones, muchos misioneros no se pueden desplazar. O dicho de otra manera también, un ejemplo más concreto y más claro. Es decir, muchos misioneros están llevando a cabo proyectos de construcción de colegios, etc., que si no reciben ayuda es muy difícil que sigan adelante. Una cosa que no he dicho respecto al tema económico, que es importante reseñarlo. No somos nosotros, es decir, no es la diócesis la que distribuye el dinero. Es decir, nosotros hemos recaudado este año 98.000 euros, nosotros no. Todo esto va a Roma. Roma tiene un organismo que a través de las nunciaturas, pues lo reparte según las necesidades que crea conveniente. Bueno, agradeceros a vosotros nuestra presencia. Y ahora lo que hemos dicho nosotros así a nuestro estilo, por nosotros ponerlo en estilo periodístico para que llegue a todos los que oigan o lean. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo mismo a los de la televisión. Muchas gracias.